Los gobiernos priistas trabajan para dar resultados a los duranguenses. Es por eso que ante el Pleno del Congreso del Estado de Durango, el gobernador Jorge Herrera Caldera entregó el tercer informe de gobierno donde se da a conocer las obras y programas que con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto dan más y mejores oportunidades para las familias duranguenses. El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Otniel García Navarro, reconoce que este es un gobierno priista comprometido con Durango, que cumple con infraestructura carretera, industrial, hidráulica, turística, con generación de empleos y acciones sociales. Ahora viene lo mejor para los duranguenses. Serán tres años más de resultados, porque para el PRI, todos contamos.